Sí, era muy importante ganar hoy, conseguimos y ahora es trabajar para ganar el próximo partido. Sí, nosotros sabemos que ganando hoy nos ponemos una posición más tranquila, pero ahora tenemos tres partidos más que queremos ganar. Sabía que iba a ser una semana difícil, pero que nosotros como equipo somos muy unidos y trabajando muy bien durante la semana, podíamos ganar hoy. Sí, como cualquier jugador quiera hacer gol, ha hecho y estoy muy contento. Sí, un buen centro de Echery, conseguí hacer el gol y estoy muy contento. Como los jugadores de NBA, dicen que tienen que tener calma y fue como celebré. Sí, el año pasado fue un año muy complicado para mí, que he jugado poco y ese año que estoy jugando no podría parar un mes por la elección y ha hecho un trabajo muy fuerte de mi parte para volver antes, para poder ayudar al equipo. ¡Gracias!